Hola, en este video les voy a hablar sobre el ciclo do while. Ya les hablé anteriormente sobre el ciclo while y quiero que vean la diferencia entre do while y while. Para eso voy a crear un nuevo proyecto. Java Application Nets. Le vamos a dar un nombre al proyecto. Le voy a llamar. ¿Cómo le puedo llamar? Do while simplemente le voy a llamar do-while. Le doy finish. Entonces me voy aquí a la tacita de café y vemos que como desactivé la parte de la clase principal, tengo un default package, un paquete vacío. Por lo tanto vamos a crear una nueva clase dentro de ese paquete. A la clase la vamos a llamar principal. Es un nombre que le estoy dando y la llamo así porque va a tener al método main. Entonces vamos a darle un nombre al paquete. Le voy a llamar paquete1. Finish. Vemos aquí que tenemos en el proyecto do-while tenemos un paquete que tiene una única clase. Esa clase aún no es la clase principal porque no tiene al método main. Ponemos al método main para que se pueda ejecutar este programa. Y aquí es donde vamos a empezar a escribir el código. Bueno, en el video anterior expliqué sobre el while. El while se ejecuta siempre y cuando se cumple la condición. Es decir, esta es la estructura del while. Esta es la, 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 y esta. Aquí me evalúa una condición. Si se cumple esa condición, aquí me marca error porque no es correcto ponerlo así. Vamos a poner mejor aquí que 5 sea mayor que 0. 5 es mayor que 0, como se cumple la condición que 5 es mayor que 0, se va a ejecutar la línea dentro del while. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el while y el do-while? Vemos que el while, para que empiece a ejecutarse, tiene que cumplirse la condición. Primero evalúa la condición y después ejecuta el código dentro del while. Por lo tanto, el do-while tiene la diferencia que primero, al menos, se ejecuta una vez. Vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio que consista en capturar valores que se encuentren en un rango del 1 al 10. Como vamos a capturar valores numéricos, vamos a hacer uso de la clase Scanner. La clase Scanner, como he mencionado anteriormente, nos provee de métodos para poder capturar esos valores por el teclado, que esos valores sean leídos. Es decir, que escribamos nosotros un nombre, un número, etcétera, y esos valores puedan ser leídos y almacenados en una variable. Para utilizar a la clase Scanner, más bien dicho, a los métodos de la clase Scanner, necesitamos crear un objeto de tipo Scanner. Le damos un nombre al objeto, ponemos el nombre de la clase. Posteriormente, le damos un nombre al objeto, le podemos llamar como desemos. En este caso, le voy a llamar sc. Y en esta parte es donde ya acabamos de crear un objeto de tipo Scanner, ya he explicado anteriormente esta parte. Me marca error porque necesito importar a la clase Scanner. Una vez que ya tengo a mi objeto creado de tipo Scanner, vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar n. Vamos a mostrar en pantalla, ingrese un número entre 1 y 10. Aquí, el funcionamiento de esto es que si nosotros no ponemos el número en el rango de 1 al 10, nos va a seguir pidiendo que capturemos el número. Vamos a poner el do while. El do while, vemos aquí que primero se ejecuta lo que está dentro del do y al final evalúa si se cumple la condición. Vamos a hacerlo mejor. En la variable n, vamos a hacer que nuestro objeto sc invoque al método nextIn. Más bien dicho, que se almacena en la variable n lo que se ha leído por teclado. Voy a escribir el código y ahorita les explico cómo funciona. Aquí estoy diciendo que mientras el valor capturado sea mayor que 10, me va a seguir pidiendo un valor. Es decir, por ejemplo, declaré la variable n, luego me aparece en pantalla, ingreso un número entre 1 y 10. Entonces, se ejecuta el do while, captura el número y se almacena en la variable n. Vemos que se ejecutó el do while antes de evaluar la condición. Yo capturé el número y lo capturé y se almacenó en la variable n. Vamos a suponer que capturamos el valor 100 o el valor 200. Ese valor 200 se almacenó en la variable n. Entonces, posteriormente, esto, el while, evalúa el valor capturado, el valor que está contenido en n. Va a evaluar ese, suponiendo que capturamos 200, le va a evaluar. 200 es mayor que n. Perdón, 200 es mayor que 10. Como se cumple la condición que 200 es mayor que 10, por lo tanto, me va a regresar otra vez a repetirse el do while. Lo que va a hacer es que me va a pedir que capture de nuevo otro número. Bueno, ¿por qué? Porque si los números son mayores que 10, este ciclo se va a estar repitiendo. Y quiero que vean. Quiero que vean cómo funciona esto, para que quede mejor la comprensión. Se está ejecutando esto. Creo que se puso aquí arriba. Esto está muy raro, la verdad, porque se me mueve mucho. Se me mueve mucho esto. Nunca me había pasado. Ahí está. Me pide ingreso un número entre 1 y 10. Vamos a poner que ingreso el 200. Y vemos que me sigue pidiendo valores. Vemos que mientras yo ingrese números que sean mayores que 10, el do while se sigue repitiendo. En el momento en el que yo ingreso un valor que no sea mayor que 10, finaliza el do while. Entonces, si queremos nosotros capturar números entre 1 y 10, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos condiciones. Aquí estamos diciendo que si el número que nosotros capturamos es menor o igual que 0, o el número que capturamos es mayor que 10, este do while se va a estar ejecutando. Vamos a suponer. Se nos muestra en pantalla e ingresa un número entre 1 y 10. Lo voy a ejecutar y ahorita les explico el funcionamiento. Ingresa un número entre 1 y 10. Vamos a capturar un número que no se encuentra en el rango, 20. Vemos que me sigue pidiendo que capture valores. ¿Por qué? Porque esos valores no están en el rango de 1 al 10. Así yo pongo valores negativos igual. Y si pongo el 0 igual, yo necesito, el programa me exige que yo capture valores entre 1 y 10. Y mientras yo no capture valores entre 1 y 10, me va a seguir pidiendo que capture, que capture, que capture. La única manera de detener el ciclo do while es poner un número dentro del rango. Vamos a poner el 8 o el 6. Automáticamente finaliza el do while. ¿Por qué? Porque lo que hace el do while es que primero se ejecuta y me permite almacenar un número en la variable n. Después con ese número la variable n analiza. ¿Ese número es menor o igual que 0? Si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, que el número sea menor o igual que 0 o que el número sea mayor que 10, este do while va a estar en repetición. En el momento en el que yo capture un número que no cumpla estas condiciones, por ejemplo, que yo capture un número que no sea mayor que 10, en ese momento el do while va a finalizar y la siguiente línea a ejecutarse va a estar después del do while. Vamos a hacer que después de finalizarse el do while me muestre en pantalla el número. Mostramos en pantalla, capturaste el número y le agregamos ese número que está contenido en la variable n. Por lo tanto, si el número que capturamos es menor o igual que 0, con eso es suficiente para que el do while se vuelva a repetir. O si el número que capturamos es mayor que 10, con eso es suficiente para que el do while se esté repitiendo. Entonces, ejecuto esto y vamos a poner un número que esté dentro, fuera del rango. Vamos a poner valores negativos, el 0. Vemos que me sigue pidiendo valores mientras no los pongan en el rango del 1 al 10. Vemos que puse un 1 ya y inmediatamente que yo puse un 1, se brinca la siguiente instrucción. Finaliza el do while y se brinca la siguiente instrucción en la línea 26 y me muestra en pantalla capturaste el número y le agrega la variable n, el contenido a la variable n. Por ejemplo, si yo quiero que haya dos condiciones en el do while, por ejemplo, que el número sea menor o igual. Vamos a quitar esto para que esta parte ya quedó clara supongo, ¿no? Vamos a hacer que nos muestre en pantalla. Por ejemplo, vamos a capturar dos números. Voy a aclarar otra variable y la voy a llamar x. Entonces, tengo dos variables n y x. Y vamos a pedir que introduzcamos dos números. Ingrese el valor de n. Y vamos a ingresarlo. Para eso ponemos el nombre de la variable y con el objeto sc invocamos al método netSyn y ese nos va a permitir ingresar un valor. Ahora vamos a poner en pantalla ingrese el valor de x. Ponemos el nombre de la variable, el objeto sc invocamos al método netSyn. Tenemos ahora dos valores capturados, cada uno en una variable. Después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto lo que debí haber hecho es ponerlo dentro de un do while. Es decir, la captura... Ay, se me trabó un poquito. Ahí está. Esto lo voy a poner dentro de do while, ¿sí? Vamos a poner aquí el... Perdón. Do. Pongo la llave. Y aquí la cierro. Vamos a poner while. Vamos a evaluar las dos condiciones, ¿sí? Vamos a poner aquí que... Aquí lo que estamos diciendo es que mientras que el valor de n... Perdón, se trabó. Aquí estamos diciendo... Esto va a suceder aquí. Ingresa el valor de n. Vamos a... Esto lo voy a poner aquí dentro, ¿no? Entonces, me aparece dentro del do while. Ingresa el valor de n. Lo capturamos y se almacena la variable n. Después me pide el valor de x. Lo capturamos y se almacena la variable x. Mientras que el valor de n sea menor que x, este do while se va a estar repitiendo. Y vamos a estar viendo. Ingresa el valor de n. Vamos a poner un 2. Y el valor de x, un 4. Vemos que n es menor que x, por lo tanto, se va a volver a ejecutar el do while. Ingresa el valor de n. 4. Ingresa el valor de x, 100. Y vemos que se va a seguir ejecutando. Ingresa el valor de n. Vamos a hacer que se rompa el ciclo. Vamos a poner 1. Y vamos a poner el valor de x, 0. Vemos que ya n no va a ser menor que x. Y en ese momento finaliza el do while. Por lo tanto, la condición para que el do while se esté repitiendo es que n sea menor que x. Podemos hacer un contador, pero no los quiero complicar todavía con esa parte. Entonces, nos vemos en el próximo video.